Música Yo quiero decir que para mí el poder facilitar la atención y la integración social de estas personas es algo de enorme importancia. Hoy hemos ampliado esta obra, ocho nuevas viviendas de 93 metros cuadrados cada una que están destinadas a atender a estas personas con discapacidad. Y en ellas, en todas estas viviendas, nosotros financiamos 186 plazas. La inversión anualmente es de 3 millones de euros y hay que decir que estamos haciendo un esfuerzo muy importante y que a pesar de la crisis económica, el presupuesto de asuntos sociales sigue creciendo porque son muchas las necesidades y cuando nosotros decimos la suma de todos, queremos decir sí todos, pero empezando por quienes, las personas con alguna discapacidad, los enfermos mentales, en definitiva, quienes de verdad necesitan de la ayuda y del apoyo de los poderes públicos para poder subsistir. Que tengan la tranquilidad de saber que la Comunidad de Madrid, mientras pueda, y va a seguir pudiendo porque lo quitaremos de otros sitios, seguirá financiando un proyecto con tantísimo interés social como es este de las viviendas para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos.